Muy buenos días Nerea, muchas felicidades, bueno te preguntarás y quién es este abuelete que me felicita. Bien, yo sí es cierto que soy abuelo, tengo una nietecita preciosa de cuatro años y al margen de eso, todavía, todavía a mis 67 años y medio, camino de los 68, todavía soy tenor. He tenido la fortuna de que mi maestro hubiese sido el gran Alfredo Krauss, del cual fui el primer alumno que tuvo en el año 72 al 75, tres años estudiando con él, más la amistad que tuvimos durante toda la vida, ir a su casa, seguir estudiando de vez en cuando, pasar fin de año con ellos, Nochebuena, etcétera, etcétera. Bien, yo normalmente cuando es el cumpleaños de una persona con la cual tengo amistad a través de Facebook y sobre todo cuando esa persona lleva en el corazón algo tan bonito como lo llevo yo que es el amor al canto, entonces siempre me gusta hacerle pues un cantar de algo para que le quede de recuerdo. En este caso te voy a dedicar la romanza de Javier de Luisa Fernanda. Para ti. En este apacible rincón de Madrid, donde mis años de bozo pasé, una mañana radiante partí, sin más caudal que mi fe, por un amor imposible, días de triunfos que lo soñé, y mi fortuna fue tan propicia que no alcancé. Cómo olvidar el querido rincón del cariño primero sentí, mágica urbana de mi corazón, no me aprendí a soñar, ni el camino de la vida, emprendí sin más caudal, que la audacia por bandera y el amor por ideal, con la fortuna me he desposado, buena compañía para ser soldado, con la fortuna por compañía, en sus alas muero, a donde ella quiera. Como un remanso de paz y de amor en mi agitado vivir, este paraje tan evocador, que cosas me hace sentir, y es la vida que me vuelve a mi humilde niñez. Siento ganas de vivirla otra vez, entonces yo volaba, con un mísero pardal, y hoy mis alas ambicionan, vuelos de águila caudal. Bueno pues muchísimas felicidades de nuevo, que pases un día estupendo, muy bien rodeada de la gente que tú quieres, cantando quizá, que es una manera maravillosa de pasarlo, y que cumplas muchos años más, eres muy joven, muy joven, con muy buena salud, por supuesto, y que yo pueda seguir felicitándote durante unos años, mientras Dios me conserve la voz, y si no, pues lo haré verbalmente. Un besillo desde La Coruña. ¡Gracias!